¡Hola! A ver si se escucha el momento Esta canción también va a un disco, va a caliparse y no va, pero originalmente la sí Los improvisadores En el pasado de invierno, verás, verás, la balanza se equilibrará Y han pasado los años, y es más, y es más Hasta se inclina hacia tu lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias, gracias.